Muy bien, en esta oportunidad tenemos la lección 1.1, solución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Para ello tenemos el problema, resuelve las siguientes ecuaciones. Antes de explicar lo que son estos dos ejemplos, quiero hacer una pequeña definición de lo que es una ecuación. Y básicamente una ecuación es la igualdad que se tiene en cuanto a expresiones algebraicas. Por ejemplo, si analizamos un nombre particular, el 25, el 25 lo puedo expresar como 10 por 2 más 5. Entonces, aquí puedo definir una igualdad. Estoy afirmando que el número que tengo en la izquierda es igual al número que tengo en la derecha. Solo que acá el número está definido de una forma directa y aquí el número está definido en una multiplicación y en una suma. Pero si nos fijamos, 10 por 2 nos da 20 más más 5 nos da 25. En este caso, tenemos que sí es una igualdad. Pues que el mismo número que tengo expresado acá en la izquierda es el mismo número que tengo expresado en la derecha. Es decir, el mismo valor que tengo en la izquierda es exactamente el mismo valor que tengo en la derecha. en la derecha. Esto es una igualdad. Si queremos analizarlo con números. Ahora, si por ejemplo tengo esta pequeña ecuación, x más 3 es igual a 10. Como podemos observar, estamos definiendo una igualdad de que la suma de x con 3 es igual a 10. Entonces, para que esta igualdad sea cierta, necesariamente esta x debe tener un valor específico. De tal modo que se valora al sumarlo con el 3, se me haga un 10. Por lógica, sabemos de que ese valor prácticamente es 7. Entonces, si sumo 7 más 3, llego a 10. Entonces, esto implica de que para que esta igualdad sea cierta o se cumpla, necesariamente la x tiene que tener el valor de 7. Es decir, que x debe ser igual a 7. X debe tomar exactamente este valor. Si x toma este valor, entonces la igualdad es cierta. Porque digamos que en la derecha tenemos el valor de 10 y en la derecha también. Entonces, se cumple la igualdad. Pero como podemos ver en esta ecuación, aquí hay una variable que puede tomar cualquier valor, pero para que la igualdad se cumpla, necesariamente la x debe tomar únicamente el valor de 7. Si la x toma otro valor, entonces la igualdad no se cumpla. Entonces, esto nos va a servir para poder resolver lo que son los problemas que tengo definidos ahí. Entonces, prácticamente en el primer ejemplo tenemos una ecuación cuya variable o cuya incógnita es x. Aquí estamos definiendo de que el valor que tengo en la izquierda es exactamente el valor que tengo en la derecha. Solo que aquí estamos expresando un valor en forma de polinomio y aquí también lo estamos empezando en forma de polinomio. Pero lo más recomendado es revisar las operaciones que están indicadas para poder simplificar esas expresiones y llegar a la respuesta. Para este caso, vamos a desarrollar esta multiplicación. El 4 por la x y el 4 por el menos 2. Este 3 solamente lo voy a bajar. Ahora, vamos a ver que resulta de multiplicar el 4 por lo que está dentro del paréntesis. La x tiene signos positivos. Más por más nos va a dar más. 4 por x se nos hacen exactamente 4x. Más por menos se nos hacen menos. 4 por 2 se nos hacen 8. Como podemos ver, aquí ya hemos desarrollado esta operación. De igual modo, haremos en el lado izquierdo. Aquí tengo el menos 3. Y este menos 5 multiplica lo que está dentro del paréntesis. Esta x es positiva y primero multiplicamos los signos. Menos por más nos hace menos. 5 por x llegamos a exactamente 5x. Menos por menos es más y 5 por 5 llegamos a 25. Ahora bien, tenemos prácticamente la igualdad ya definida en términos. Para poder encontrar el valor que debe tener x para que cuando sustituya la x y se operen los números, la cantidad que me dé en la izquierda debe ser la misma que me dé en la derecha, tomando en cuenta que he sustituido el valor de x. Pero para averiguar qué valor necesita tener x para que esa igualdad se cumpla, es necesario despejar esa variable. Entonces lo recomendado es dejar las x a un solo lado y los números a otro lado. Pero es de ver en qué lado conviene trabajar las x. Por ejemplo, el término 5x, como podemos ver, es negativo. Y aquí tengo x positiva. Entonces me conviene pasar el x negativo a la izquierda y cambiar de signo a positivo. Y pasar los números a la derecha. Cuando hacemos un cambio de términos debemos de cambiar los signos. Si aquí resta, al otro lado suma. Si este término suma, al otro lado resta. Es decir, que cuando intercambiamos los términos de un lado al otro, debemos de cambiar de signo. Si es positivo, lo cambiamos a negativo. Si es negativo, a positivo. Entonces, voy a dejar acá las x. Esta 4x la mantengo aquí como tal. Ahora esta 5x negativa la paso para la izquierda sumando. Ya le cambié el signo. Ahora le voy a poner el igual. Y del lado derecho ya tenía menos 3. Ya tenía al 25. Ahora este 3 es positivo. Pasa a ser negativo. Y el 8 es negativo. Pasa a ser positivo. Aquí, como podemos ver, ya tenemos términos semejantes. Se pueden reducir. Aquí nos da exactamente 9x. Ya que 4x más 5x. Llegamos a 9x. Ahora hay que operar los números. Si sumamos estos números. Aquí se nos hacen menos 6. Si a menos 6, si a 25 le sumo menos 6, se nos van a hacer 19. Si a 19 le sumo 8, se nos dan exactamente 27. Como podemos ver, ya tenemos definida la igualdad en expresiones más pequeñas. Aquí estamos definiendo que 9x es igual a 27. Por lógica, sabemos de que si a x le ponemos el valor de 3, 9 por 3 es 27. Entonces sabemos de que x debe de valer 3 para que esta igualdad ya reducida se cumpla. Entonces, pero para poder despejar la x, como podemos observar, el 9 está multiplicando en el lado izquierdo. Ese 9 pasa a dividir al lado derecho y de esa forma la x nos queda despejada. 27 sobre 9. Si hacemos la división, encontramos de que x es igual a 3. Entonces, lo podemos sustituir aquí si queremos. x debe de valer 3 para que la igualdad se cumpla. Ya que lo vimos hace un momento. Si multiplicamos 3 por 9 es 27. Nos da 27 en la izquierda y 27 en la derecha. De igual forma, si nosotros sustituimos el valor de x, que es 3, en esta expresión y al final operamos los números, sumamos, tendremos que llegar a la misma cantidad en el lado izquierdo como en el lado derecho, porque ya hemos encontrado el valor de x. Ahora bien, en el segundo ejemplo tenemos también una ecuación, solo que esta tiene números decimales, pero prácticamente haremos lo mismo. Vamos a dejar las x a un lado y los números al otro lado. Como podemos analizar, tenemos acá la variable x y aquí también la tenemos. Pero hay que ver cuál de estas dos es mayor. Prácticamente 0.2 es mayor a 0.17. Entonces, y como es positivo, me conviene trabajar entonces con las x a la izquierda. Entonces voy a proceder a ordenar los términos. Voy a dejar acá a 0.2x. Ahora este término, 0.17x, es positivo. Al pasar a la izquierda, se convierte en negativo. Menos 0.17x. Paso a restar. Ahora, en el lado derecho ya tenía a 0.21, lo solo lo traescribo. Ahora, este número negativo, lo paso a sumar o de cambio de signo, 0.03. Muy bien. Ahora hay que efectuar esta resta. 0.2 menos 0.17. Muy bien, entonces, si realizamos lo que es esta resta, nos va a quedar exactamente 0.03x igual a... Y si realizamos esta suma, nos quedan exactamente 0.240. Ahora, este 0.03 que está multiplicando, lo pasa a dividir. Y de esa manera nos queda despejada la x, 0.240 entre 0.03. Aquí podemos usar la calculadora y si realizamos esta división, encontramos que x es exactamente 8. Entonces, si queremos comprobar la ecuación, si hemos encontrado el valor correcto, lo que debemos de hacer es que en la expresión inicial que nos dan, debemos de sustituir el valor de x. Entonces, 0.2 por 8 menos 0.3, aquí nos va a dar un número. Y ese número que nos da aquí es exactamente el número que nos debe dar a la derecha. Cuando, de igual manera, usamos el valor que hemos encontrado para x, multiplicamos 0.17 por ese valor y le sumamos 0.21. Entonces, esa es una manera de comprobarlo y prácticamente eso es lo que es aquí. Gracias. 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 Gracias.